Vas de llan, vas una nueva persona que nunca supeis con que la alba en mi cerebro de restaura Vas de llan, vas una nueva persona que nunca supeis con que la alba en mi cerebro de restaura Y vas de llan Al tener un horizonte claro como conocí, calificas cuanto empeño puse para construir Sin darte cuenta, ya estupes de mi andar Sin darte cuenta, el daño crece sin piedad Sin darte cuenta Y es acaso nuestro túnel demasiado oscuro o está terminado todo Eso no es igual Eso no es igual, nunca llego a serlo Solo tengo una esperanza Solo sé que no sé dónde estoy Como hacer para que nazca el sentido de querer Hoy está tan fuerte el alma Ya no tengo nada que esconder Sin darte cuenta, el daño crece sin piedad Y es acaso nuestro túnel He marchado oscuro o está terminado todo Y es acaso nuestro túnel Y es acaso nuestro túnel Tiene la ausencia Cuida mi secreto Como te sueltas Telefasis Para estraje Volvió a dar Tu mentiridad En mi cabeza Te vas a llorar 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 Gracias.